¡Suscríbete al canal! ¿Dónde cojones estará esto? ¡Aquí! Vale, rabia rey. ¿De qué va esto? Tenemos que vernos. Te envío mis coordenadas. Ven a buscarme, tío. Ven para acá. ¡Esa es! ¡Asistencia requerida! ¡Asistencia requerida de inmediato! ¡Adelante! Gracias a los dioses. Han lanzado varios paquetes por tu zona. Te mando ahora las coordenadas. Recoge los paquetes antes que los hombres de The Plur lo hagan. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya tengo una forma de hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Eso pensaba yo! ¡No! ¡Tengo el primero! ¡Buen trabajo! ¡Falta uno! ¡Sé cuidadoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el último. ¿Qué contendrán? No te preocupes por eso. Déjalos en esta ubicación. Rápido. Vale. Bien, aquí están tus paquetes. Gracias. La senda dorada sigue en deuda contigo. Haré saber a los altos mandos lo que has hecho por nosotros. Nada. Sé que hay alguien ahí fuera. ¿Dónde te escondes? ¡Cobarde! ¡Alerta! ¡No sabemos qué está pasando! ¡Desplegaos y buscad! ¡Disparad a cualquier cosa sospechosa! ¡Entendido! ¡Mantened los ojos bien abiertos! Me quedé sin lo que me estaba cubriendo. ¡Seguís buscando! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Sabe el norte! ¡Sabe el norte! ¡Sabe el norte! ¡Nos atacan desde el ritmo! ¡Vale! ¡No! ¡Sabe el norte! ¡No! ¡No! ¿Vale? Creo que he visto uno por ahí arriba también. ¡Se extiende! ¡Cuidado! ¡Tú ya estás muerto! ¡El ametrallador pesada! Ya estás listo. Vale. ¡Caña! ¡Párete! Zaval, el campamento está a salvo. Vale, hermano. Ve al otro campamento a ver qué puedes hacer. Los cazadores son una amenaza seria. Han matado a muchos de mis amigos. Bueno, pero no a todos. ¡Me gusta locura! ¡Increíble! ¡Sigues con vida! ¡Sigues con vida! ¡Sigues con vida! ¡Sigues con vida! Hey, huys! ¡C delta! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Vale! Nunca estaré bien mas un Godbot No, no, no. Lo he decís, mira que querés alejarme, a mi madre. Por ahí, yo no. Debe de esta parte, por eso voy a enterrarse antes de alfacar el enemigo. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la película? ¿Vale? ¿Que nos asiste? No, no, no. No, no. Así es que dejamos de leer esto. ¿De acuerdo? Todo el mundo se cancha de la rama. ¡Casate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 Vale.